Por el río de Moscó, bajo el Gorkipar Escuchando vientos nuevos Verano atardecer, soldados al pasar Escuchando vientos nuevos Se achica el mundo más ¿Quién iba a creer que fuéramos tú y yo, hermanos? El futuro ya se ve Se puede hasta tocar Su plato con los vientos nuevos Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los niños del mañana soñarán Los cambios que vendrán Recuerdos del ayer Siento al recorrer Antiguas calles del pasado Por el río de Moscó, bajo el Gorkipar Escuchando vientos nuevos Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los niños del mañana soñarán Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los sueños de los niños cambiarán A la humanidad El viento hará sonar La cantaña de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girar Hacia la paz Canta con tu bala la y calla Lo que mi guitarra quiere gritar La cantaña de la libertad La cantaña de la libertad Llévame a la magia del momento De la gloria De la gloria Donde los niños del mañana soñarán Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los sueños de los niños cambiarán A la humanidad A la humanidad De la gloria Donde los niños Donde los niños De la gloria L面 O Es Gracias Gracias.